Los cetos Los cetos Es una masa de harina Para hacer crema de queso Aquí hay un problema ¿Cómo que se va a comer esto? ¿Qué piensas? ¿Cómo que no puede? Te voy a subir A ver Aidee Nada, tengo que ver La delicada, aquí está la sin paro y la delicada Ahí nos va a enseñar ¿Cómo que se come? No sé, déjame pensar ¿Cómo se come esto? El buen meme Es que tengo un plato Yo creo que es así como la mina está haciendo Es así Amiga, ¿y cómo se come? ¿Cómo se come? Comenlo Está precioso con el plato El plato El plato Eso es lo que yo estaba haciendo Y Don Don Yo no dije eso Eso es lo que yo estaba haciendo Yo me mandé Estaba haciendo esto ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Toma, ¿cómo? No, yo tengo que esperar a la gente Dale ¡Come, hombre! Yo lo voy a subir así tal y cual el video Toma, no me saques la borra Es difícil, hombre Tiene boca pequeña A ver, ¿cómo es que? Pasas arriba Pesa esto Hoy nadie tenía metros, miren, así es la cosa La plena Bueno, aquí nos encontramos en la avenida Metropolitana En la Huesca Metropolitana Aquí en Puerto Viejo Queda cerca del shopping Si quieren saber cuánto cuesta Vengan Les invito De martes a sábado De 3 de la tarde A 9 de la noche Sí, pero es difícil Pero es difícil ¿Viste? Terrano Terrano Con queso Cheto Más mayonesa Vamos a ponerlo aquí Derecho No, no A ver que está rico ¿Qué está rico? ¿Cómo está? Está rico ¿Cómo está? Suave No está rico La gifo está mucho La gifo está mucho Un grito Un grito Chorizo También le tienen que embarrar Vienen con un chorizo La verdad Están ricos ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? $25 ¿Y el choclo? $2 Las papas están sumamente ricas Están bien incluyentes Cuéntame señora cómo salió este... Este emprendimiento fue una idea de mi hijo ¿De su hijo? Sí Cuéntame un poco de esa historia O sea, mi hijo como él es estudiante de medicina Él no puede conseguirse un trabajo fijo por ahora Entonces, él se puso este emprendimiento Y con esto se ayuda para sus estudios ¿Y ya está bien avanzada la carrera? Sí, él está en noveno semestre En noveno semestre Qué bien Yo la felicito De mi corazón está todo muy rico Muchas gracias ¿Y cómo se llama su hijo? Daniel Salvador Será un gran doctor entonces Los esperamos aquí Ah, ya, ya está Muchas gracias Vengan aquí a la avenida metropolitana La hueca metropolitana Todo muy rico Esta es la avenida metropolitana Que viene desde el terminal Llegas Al frente de una vulcanizadora Allá queda el shopping Y aquí Llantas manadillas Aquí está la huequita Vean A los lados de la vulcanizadora ceballos Vean De martes a sábado De 3 de la tarde Ya pues A 9 de la noche Y otra vez a las 3.50